La diabetes es la enfermedad endocrina más frecuente y está siendo considerada una pandemia en auge. Afecta a millones de personas, disminuyendo su calidad y esperanza de vida enormemente. Todo ello puede evitarse con un diagnóstico precoz y siguiendo las indicaciones terapéuticas de los médicos, dieta, ejercicio, medicación... Todo ello requiere además el seguimiento de las glucemias del paciente diabético. En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías de gran utilidad para el paciente y el médico y hemos querido editar este vídeo para darlas a conocer, especialmente en un tiempo de pandemia durante la que los pacientes deben continuar teniendo un buen control metabólico de la diabetes, a pesar de no tener fácil acceso a los centros de salud. En esta presentación seguiremos el esquema general que aparece en la diapositiva y revisaremos el papel de las hormonas en el control de la glucemia, qué es y por qué se produce la diabetes, cuáles son sus manifestaciones clínicas y sus principales herramientas terapéuticas. Tras este preámbulo nos centraremos en los dispositivos disponibles para valorar la glucemia en el propio domicilio. La glucosa, como bien sabemos, es el principal nutriente para todos nuestros tejidos. Tras las comidas, los alimentos son digeridos y absorbidos en el tubo digestivo, lo cual provoca que la glucemia tiende a elevarse, estimulando así la secreción de insulina por el práncreas, al mismo tiempo que se inhibe la secreción de glucagón. La insulina estimula la captación de glucosa y su almacenamiento en forma de glucógeno en músculo e hígado. También favorece la captación de aminoácidos y la síntesis proteica en todos los tejidos, la síntesis hepática de triglicéridos y colesterol y su empaquetamiento en las lipoproteínas de muy baja densidad. Los kilomicrones serán los que se sintetizan en el epitelio intestinal junto a las lipoproteínas VLDL, las responsables del transporte de las grasas al tejido adiposo, donde allí serán almacenadas. Tras las comidas, a medida que pasa el tiempo, la glucemia tiende a bajar, lo cual induce una disminución de la secreción pancreática de insulina, que conlleva que el músculo y el tejido adiposo dejen de captar glucosa, preservando así la glucosa existente en el torrente sanguíneo, que se debe priorizar para su consumo en otros tejidos como pueda ser el sistema nervioso. En estas circunstancias, el cociente insulina glucagón se invierte, favoreciendo así la activación de la glucogenolisis hepática y, con ello, la liberación de la glucosa almacenada por el hígado, muy importante en el mantenimiento de la glucemia en periodos interdigestivos. El descenso de la glucemia también estimula la secreción de hormonas como la GH, la adrenalina y el cortisol y, con ello, la activación de la lipolisis, que facilita así la liberación de los ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos, que se convertirán así en sustratos metabólicos alternativos a la glucosa. Y esto nos permite subsistir, incluso estando en ayuno durante varios días o semanas. El hecho de que solo exista una hormona con acción hipoglucemiante, que es la insulina, imprescindible para evitar el aumento de la glucemia después de las comidas en periodo posprandial y que dispongamos de hasta cuatro hormonas para evitar la hipoglucemia en periodos de ayuno prolongados, pone de manifiesto que como especie estamos especialmente preparados para resistir a grandes hambrunas. En este sentido, la genética no ha sido capaz de compensar los evidentes cambios en el estilo de vida del hombre, sedentarismo, abuso de comidas y bebidas hipercalóricas y fruto de ello es el desarrollo de una nueva pandemia no contagiosa, la obesidad, y que en muchas ocasiones va a ir ligada a problemas de diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un síndrome clínico caracterizado por la hiperglucemia crónica, es decir, que la glucemia está normalmente elevada. Si tenemos en cuenta que la insulina es la única hormona con efectos hipoglucemiantes, es evidente que la diabetes se produce bien cuando el páncreas no produce suficiente insulina o bien cuando los tejidos dejan de responder a dicha hormona. Las manifestaciones clínicas se pueden comprender fácilmente recordando algunos de los aspectos básicos de la fisiología. Al aumentar la glucosa en sangre, aumentará la tasa de filtración y excreción renal de glucosa, produciéndose así glucosuria, es decir, que se va a hacer detectable la presencia de glucosa en orina, cosa que nunca sucede en personas sanas. Así pues, el efecto osmótico de la glucosa favorecerá la poliuria, es decir, la eliminación de elevados volúmenes de orina, una de las manifestaciones clínicas características de la descompensación de la glucemia. De hecho, el término diabetes deriva del sifón griego y del término latino mielitus, haciendo referencia al sabor dulce, parecido a la miel de la orina de los enfermos. Las pérdidas de líquido a través de la orina favorecen además la tendencia a la deshidratación y la activación del centro de la sed, produciéndose así polidipsia, una sed totalmente desbocada, que evidentemente va a cebar la poliuria, creándose así un círculo vicioso. Debido a la falta de insulina, el músculo deja de poder captar glucosa y se produce la paradoja de que la glucosa está anormalmente elevada en sangre, pero sin embargo, hay una malnutrición tisular, lo cual justifica manifestaciones clínicas como la fatiga, la pérdida de peso y la polifagia compensadora. Estas serían las P's de la diabetes, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. ¿Qué ocurre? Que estas manifestaciones iniciales pasan en muchas ocasiones inadvertidas, de manera que muchas personas que sufren diabetes tardan tiempo en ser diagnosticadas. Entre tanto, habiendo o no habiendo un diagnóstico, si se hace caso omiso a las recomendaciones terapéuticas, la hiperglucemia crónica provoca daño en los tejidos, viéndose especialmente afectados los vasos sanguíneos, de una forma silenciosa y sin signos de alarma, hasta que los pacientes presentarán problemas tan graves como una angina de pecho, un infarto, una insuficiencia renal que los lleva a la diálisis, daño en la retina, pérdida de visión, falta de control de las infecciones y el desarrollo de gangrenas, que obligarán a amputar miembros. Son problemas que son ya irreversibles pero que se hubieran podido evitar, tan solo con un diagnóstico precoz y un buen control de la diabetes. Se estima que hay 422 millones de personas afectadas en el mundo y si tenemos en cuenta que una tercera parte de las personas que la sufren no están diagnosticadas, el número de afectados es evidentemente altísimo. Se estima que en España viven unos 6 millones de diabéticos y una tercera parte no están diagnosticados, con lo cual en ellos la enfermedad va a ir evolucionando, asociándose a patologías muy invalidantes y que reducen significativamente la esperanza de vida. En todo el mundo, la mortalidad asociada a la diabetes va encrechendo, mermando muchísimo la calidad de vida de los pacientes afectados por ceguera, diálisis, amputación de miembros y sin olvidarnos del elevadísimo coste sanitario que conlleva. Para controlar la diabetes va a ser fundamental diagnosticarla cuanto antes. Pero ¿cuáles son estos criterios diagnósticos que nos van a permitir discernir entre un caso de diabetes o un caso que no es de diabetes? Pues bien, estos criterios se han venido estableciendo por la ADA, American Diabetes Association, y son los siguientes. En primer lugar tendremos un paciente con diabetes si tras al menos 8 horas de ayuno la glucemia basal es igual o superior a 126 miligramos por decilitro. Entonces la paciente o el paciente serán considerados diabético o diabética. Para que este resultado sea fiable es fundamental que los días previos a la analítica se lleve a cabo una vida normal, es decir, que la dieta y la actividad física sea la habitual, ya que evidentemente si se realiza la prueba tras varios días de ayuno se puede estar infadiagnosticando a muchos pacientes. El segundo criterio, si el paciente tiene antecedentes familiares o síntomas de la enfermedad y en una analítica causal, es decir, en cualquier hora del día, su glucemia va a ser superior a 200 miligramos por decilitro, queda totalmente confirmado el diagnóstico de la diabetes. Es importante también que el paciente se haga la prueba sin estar sometido a otros factores como puedan ser estrés físico o psíquico, ya que la mayor parte de las hormonas del estrés elevan la glucemia, como pueda ser el cortisol. Por este motivo, en cualquiera de los dos casos anteriores se recomienda repetir la analítica antes de confirmar el diagnóstico. En el tercer criterio vamos a ver una de las pruebas más útiles para diagnosticar diabetes y más recientemente aceptadas, que son la determinación de la hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1c. Teniendo en cuenta que la vida media de los hematíes es de unos 4 meses y que la hemoglobina que transporta se une a la glucosa de forma directamente proporcional a sus valores plasmáticos, la hemoglobina glucosilada nos da una idea del promedio de las glucemias que ha habido en los últimos meses. Así pues, se va a considerar diabética a la persona con valores de hemoglobina glucosilada mayores o iguales a 6,5%. La determinación de la hemoglobina glucosilada es una prueba más cara que puede dar errores diagnósticos en caso de debut reciente y fulminante de la patología y cuando existe patología como la anemia que afecta la concentración plasmática de la hemoglobina. A pesar de ello, presenta la indudable ventaja de que su valor no se ve significativamente afectado en situaciones de estrés, cambios de actividad física o en la dieta que se ha llevado a cabo los días previos a la analítica. De hecho, no es necesario ni que el paciente esté en ayunas para su valoración. En este último caso, cuando existe sospecha clínica de diabetes pero las glucemias basales, es decir en ayuno, no permiten confirmar el diagnóstico porque son inferiores a 126 mg por decilitro, está indicado hacer un test de sobrecarga de glucosa oral para salir de dudas. Es decir, comprobar si el páncreas es capaz de producir la suficiente insulina para normalizar la glucemia en un tiempo inferior a dos horas. Para llevar a cabo esta prueba, se cita al paciente en ayunas. Se comprueba que la glucemia es inferior a 126 mg por decilitro porque si fuera superior o igual no haría falta continuar ya que es uno de los primeros criterios diagnósticos de la diabetes, por tanto se haya confirmado. Tras haber determinado la glucemia basal, el paciente se beberá un suero glucosado que contiene 75 gramos de glucosa con sabor a naranja o limón y al cabo de dos horas se evalúa la glucemia. Tras este test, se considera normal la glucemia que sea inferior a 140 mg por decilitro y la existencia de diabetes será si la glucemia es igual o superior a 200 mg por decilitro. Pero hay un estado intermedio que llamamos prediabetes, de manera que se considera una persona prediabética cuando tras el test de sobrecarga oral de la glucosa da como resultado una glucemia entre 140 y 200 mg por decilitro. O bien cuando los valores de hemoglobina glucosilada están entre el 5,7 y el 6,4 por ciento. O bien la glucemia basal está entre 100 y 125 mg por decilitro. Salvo algunos casos, la diabetes tipo 1 es considerada un trastorno autoinmune. En la mayor parte de los pacientes afectados existen antecedentes familiares de trastornos autoinmunes, tanto diabetes como otros problemas de tiroides, autoinmunes, celiaquías, etc. Los antecedentes genéticos predisponen, pero no determinan necesariamente el desarrollo de la patología. Sin duda hay factores ambientales que actúan como desencadenantes, muy probablemente las infecciones píricas, que ponen en marcha el sistema inmunitario, que ataca a las células beta de los islotes de Langerhans y como consecuencia de ello se pierde progresivamente, semanas, meses o años, la capacidad de secretar insulina, lo cual obliga a estos pacientes a ser tratados con dicha hormona. La mayor parte de pacientes debutan en la infancia y o la adolescencia. Por ello se llama también diabetes juvenil, siendo este tipo de diabetes mucho menos frecuente que la tipo 2, ya que afecta a menos de un 10% de los pacientes diabéticos. Bien, en los pacientes afectados por diabetes tipo 2 se produce lo que se llama una resistencia a la acción de la insulina. Es decir, el páncreas es capaz de producir insulina, pero los tejidos no responden a ella, con lo cual disminuye la capacidad de captar glucosa por el músculo y se ve favorecida la liberación de la glucosa por el hígado. Ello determina la tendencia a la hiperglucemia. Hiperglucemia a la que el páncreas responde incrementando la secreción de insulina. De hecho, esta diabetes se diferencia claramente de la anterior en que la secreción de insulina estaba anormalmente baja. La insulina resistencia puede estar condicionada genéticamente y puede verse agravada por factores como la edad avanzada, el sedentarismo, el uso de determinados fármacos, el embarazo, especialmente la obesidad. De hecho, el 80% de las personas que desarrollan diabetes de tipo 2 tienen obesidad y no tienen una vida muy activa. En el caso de la diabetes tipo 2, no solo las glucemias se ven afectadas. También es muy característico que aparezcan otros trastornos como el aumento de los niveles plasmáticos de triglicéridos, la hipercolesterolemia, aumento del colesterol LDL y VLDL y disminución del colesterol HDL, tendencia a la aterosclerosis, a la hipertensión, desarrollándose lo que se denomina síndrome plurimetabólico, caracterizándose desde un punto de vista clínico por dislipemia, hiperinsulinismo, resistencia periférica a la insulina e hipertensión y con ello una elevada macroangiopatía diabética, responsable de la predisposición al accidente cardio y cerebrovascular. A diferencia de lo que sucede con la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 puede prevenirse, ya que la resistencia a la insulina mejora e incluso puede revertirse con la pérdida de peso, es decir, con el control de la alimentación, indispensable también para normalizar los niveles céricos de colesterol y triglicéridos y con el ejercicio físico. El envejecimiento y la falta de respuesta a estas recomendaciones terapéuticas agravan la resistencia a la insulina, hasta el punto que el páncreas por sí mismo no es capaz de producir la suficiente insulina. Se incorporan al tratamiento entonces los hipoglucemiantes orales, cuyo objetivo es normalizar la glucemia y o incrementar la secreción pancreática de insulina para conseguir normalizar las glucemias. Si el problema avanza, ni siquiera con la ayuda de estos fármacos, las hipoglucemias logran ser compensadas y llegados a este punto, el diabético tipo 2 puede requerir, igual que el diabético tipo 1, el tratamiento con insulina. Varios tipos de insulina pueden ser utilizados en el tratamiento, se administran subcutáneamente. Las insulinas de liberación retardada, con un espectro de actuación de hasta 24 horas y cuya función es compensar el efecto de las hormonas hiperglucemiantes, es recomendable que se administren en zonas en las que existe un mayor porcentaje de grasa corporal. En segundo lugar, las insulinas de acción rápida o ultra rápida, que es más recomendable administrar en zonas con menor panículo adiposo, zona lateral de los brazos, o en los muslos, donde aparece indicado en la diapositiva. Las analíticas de control son una herramienta fundamental para valorar la respuesta al tratamiento del paciente diabético, pero esta analítica puntual, cada tres o cuatro meses, proporciona una escasa información sobre el control diario de las glucemias. Disponer de un glucómetro permite conocer los cambios diarios en la glucemia y disponer de mecanismos de alerta para corregir rápidamente los tratamientos. El medidor de glucosa capilar o glucómetro se viene utilizando desde hace ya más de 20 años y ha permitido que varias generaciones de diabéticos puedan medir su glucemia en cualquier lugar, facilitando un mejor control de la patología y ganando en calidad de vida. En este vídeo vamos a mostrar el procedimiento para valorar la glucemia con este dispositivo. Antes de nada hay que limpiarse bien las monos con agua y jabón, con la precaución de secar bien la zona, antes de realizar el pinchazo. Para obtener la muestra de sangre utilizamos un pinchador al cual le retiramos el capuchón para introducir la aguja a presión. Retiramos el tapón que lleva la aguja, volvemos a poner el capuchón al pinchador el cual lleva varios niveles de presión y normalmente utilizamos el nivel 4. Situamos el pinchador sobre la yema del dedo y la aguja pincha el dedo. Presionamos el dedo para que salga un poco de sangre y para reiniciar el glucómetro introducimos la tira reactiva en la ranura correspondiente. En este momento la pantalla del glucómetro veremos cómo nos pide la gota de sangre. La ponemos en el lateral de la tira reactiva y automáticamente en la pantalla del glucómetro podemos ver cuál es el valor de la glucemia capilar que en este caso sería de 88 miligramos por decilitro de sangre. Los horarios recomendados para medir la glucemia capilar son antes de cada comida y o ayuno de entre 8 y 12 horas, dos horas después de comer empezando a contar desde el primer bocado y antes de dormir o en la madrugada. Hay que tener en cuenta que en los diabéticos tipo 1 se recomienda hacer una medición capilar de la glucemia tres veces al día o más, mientras que los diabéticos tipo 2 se recomienda una frecuencia de automonitoreo de unas tres veces por semana. Para el seguimiento de la diabetes, además de los medidores capilares clásicos, se pueden utilizar medidores continuos de glucosa. Disponen de un sensor que es un filamento flexible que queda insertado bajo la piel y envía la señal a un receptor que ofrece la lectura en pantalla. La colocación del sensor es rápida y sencilla y viene perfectamente descrita en las descripciones de los fabricantes. El sensor y el aplicador vienen juntos en un paquete y debemos comprobar que el código de ambos coincidan. Abrimos la tapa del paquete del sensor, desenroscamos su cubierta y alineamos la marca oscura recta del aplicador con la del paquete del sensor y presionamos hasta que el aplicador se detenga. Ahora levantamos el aplicador, extrayendo junto a él ya el sensor. Esto nos indicará que está listo para su aplicación. Si nos fijamos bien, podemos ver el filamento flexible que quedará insertado bajo la piel. El sensor se coloca en la parte posterior del brazo, aunque si se coloca en una zona más lateral la lectura resulta más sencilla. Debemos procurar alternar la colocación del sensor en los dos brazos, eligiendo una zona sin lesiones, ni pecas ni marcas, para evitar problemas de irritación y garantizar la fiabilidad de las mediciones. A continuación, limpiamos la zona, utilizando en este caso una toallita con alcohol, y dejamos que se seque al aire antes de proceder. Colocamos el aplicador del sensor sobre la zona y presionamos firmemente para dejar incrustado el filamento a través de la piel. A continuación retiramos suavemente el aplicador y nos aseguramos de que el sensor queda correctamente adherido. En general la colocación del sensor no duele, aunque a veces molesta un poco. Durante los 14 días de uso, el sensor está constantemente puesto en el brazo. No se puede quitar si no dejará de funcionar. Uno de los principales inconvenientes de estos dispositivos es precisamente esa pérdida de adherencia, que puede provocar que el sensor se despegue quedando totalmente inactivado. Para activar el sensor pulsamos sobre el botón de inicio. Después, sobre la pantalla principal, seleccionamos la opción iniciar sensor nuevo. Pasamos el lector por la zona donde está colocado el sensor, preferiblemente a menos de 4 cm de distancia, para poder escanearlo. Debemos saber que la ropa no es un impedimento para el escaneo. El sensor estará listo para comprobar la glucosa en 60 minutos. La activación puede realizarse también con nuestro smartphone a través de una aplicación que deberemos instalar previamente en nuestro teléfono. Es imprescindible tener activado el NFC para hacer activar el sensor y poder realizar la lectura. Al igual de como hacíamos con el glucómetro, tras activar la aplicación debemos elegir la opción de activar sensor nuevo y escanear el sensor. Nos aparecerá la hora a partir de la cual podremos usar el sensor, que también estará listo en 60 minutos. Si deseamos utilizar ambos dispositivos para hacer las lecturas, debemos escanear siempre primero el glucómetro y luego el smartphone. El lector oficial va con batería y hay que recargarlo conectándolo a la corriente eléctrica, igual que sucede con el smartphone. A diferencia de los glucómetros capilares, miden la glucosa en el líquido intestinal y no en sangre, y ambos valores no tienen por qué coincidir. La glucosa intestinal cambia siguiendo gradientes de concentración, de forma más lenta de lo que hace la glucemia. Así, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en sangre bajan con rapidez, los niveles de glucosa en el líquido intestinal pueden estar falsamente altos durante un periodo y después de tratar una hipoglucemia, la glucosa intestinal tarda más en elevarse que la sanguínea y puede prolongarse la alerta por hipoglucemia de forma inexacta. Eso no indica que un medidor de glucosa intestinal sea inexacto respecto al medidor de glucosa capilar, sino que cada uno mide una cosa y, de hecho, cuando la glucemia está estable, ambos valores se equilibran y coinciden. Y en estudio con animales se ha demostrado que la concentración intraneuronal de glucosa es muy similar a la concentración de glucosa en el líquido intestinal. Si estos datos se confirman, es posible que en un futuro no muy lejano, el lugar preferido para medir la glucosa sea el intesticio y no el plasma. La mayor parte de lectores permiten acoplar tiras reactivas y determinar la glucemia capilar por el método clásico. El sensor determina la glucemia minuto a minuto y cuando hacemos la lectura vemos el último valor registrado. El gráfico se construye a partir de las lecturas medias registradas cada 15 minutos. Cada fabricante establece un tiempo máximo de almacenaje de los datos en el sensor. En nuestro caso, debemos hacer lecturas como máximo cada 8 horas para obtener un registro completo diario. Cuando se nos olvide y pasan más de 8 horas, solo se registran en el gráfico las últimas 8. Por ejemplo, si se escanea el sensor a la 1 y no se vuelva a escanear hasta las 10, se perderán los datos entre la 1 y 2 y el resto hasta las 10 quedan registrados. Grave ventaja conocer los cambios sufridos durante las horas de sueño, la práctica del ejercicio, etc. Las flechas de tendencia que aparecen en pantalla indican la velocidad a la que está valiendo la glucosa. Permite tomar acciones preventivas para evitar valores altos o bajos, por ejemplo, si la glucemia es normal pero la flecha de tendencia es de caída rápida, no pasará mucho tiempo antes de tomar algún medicamento. Se puede establecer alertas personalizadas que avisen de valores de glucemias altos o bajos. Ellos ayudan a corregir episodios de hipo o hiperglucemia que pasan inadvertidos y progresar hacia episodios más graves. Existen estudios que evidencian que ayudan a prevenir un 37% casos de hipoglucemia severa. Si las glucemias son excesivamente altas o bajas, es decir, están fuera de rango, el dispositivo no proporciona el valor y generalmente aparecen mensajes de alerta recomendando repetir la lectura high, height o low, low, low. En el libro de registro del lector se puede consultar los valores obtenidos cada vez que se escanea el sensor y si se hicieron anotaciones, comida, dosis de insulina, los gráficos diarios de lectura donde la barra azul indica el rango deseado de glucosa. Pulsando en la flecha podemos ir revisando día por día el gráfico de patrones diarios. La primera línea negra muestra la media de las glucemias durante siete días en cuatro franjas horarias. Al igual que en la gráfica anterior, las líneas verdes definen el objetivo glucémico configurado y la zona gris muestra donde se sitúa el 80% de las lecturas permitiendo conocer el porcentaje de valores que se encuentran dentro del objetivo. El gráfico de tiempo en rango muestra en naranja el porcentaje de tiempo que se estuvo fuera del rango establecido, ya sea por arriba o por abajo. En episodios de glucosa baja aparece el número de ocasiones en las que el usuario ha tenido glucemias inferiores a 70 mg por decilitro de duración superior a 15 minutos durante las cuatro franjas horarias del día. Toda esta información también está disponible en el smartphone que presenta la ventaja de que al tener la pantalla más grande es más fácil de visualizar. No obstante, resulta mucho más cómodo visualizar los resultados a través de una tablet o un ordenador a la que se pueden transmitir los datos desde el lector por conexión USB o desde el teléfono vía Bluetooth. Si se han utilizado como lectores ambos dispositivos, el informe que se creará puede recoger todos los datos y mostrarlos de forma unificada. En el caso de los dispositivos Freestyle, el programa para ver todos los datos recogidos por el receptor y crear los informes se llama LibreView y se puede descargar en la página web de la marca, estando disponible tanto para Windows como para Mac. Con dicho programa se nos detalla el informe AGP, perfil ambulatorio de glucosa, que es un informe estandarizado y con licencia creada por el Centro Internacional de Diabetes, IDC. El informe AGP integra los datos recogidos durante días o semanas en un gráfico equivalente a las 24 horas de un día tipo, facilitando la identificación de patrones repetidos y la toma de decisiones terapéuticas. En esta imagen ampliada vemos cada uno de los patrones del informe AGP. Sin duda alguna, en la parte de la estadística y objetivos de la glucosa es donde se encuentran los datos más importantes del informe, entre los que destacamos la glucemia promedio que recogen las medidas de los datos recogidos a lo largo del tiempo. En cualquier patología hay términos médicos rápidamente asimilados y aprendidos por los pacientes. En el caso de los diabéticos, sin duda, uno de los más populares es la de la hemoglobina glicosilada, variante de la que ya hemos hablado previamente y que se incluye en todas las analíticas de control. Su valor proporciona, al igual que la anterior, una idea promedio de las glucemias en los últimos meses y de manera inconsciente se convierte en la nota de examen del paciente diabético, estableciéndose como aceptables valores de hemoglobina glicosilada inferiores al 7%. En el informe AGP se utiliza un valor equivalente que en la gráfica aparece como GMI, indicador de la gestión de la glucosa. Si bien es cierto que el valor de la hemoglobina glicosilada es muy orientativo del promedio de las glucemias, también es cierto que no recoge el rango de la variabilidad de las oscilaciones, que es un factor también muy importante, tal y como vamos a ver ahora. El gráfico en azul representa las glucemias de un paciente con dos episodios diarios de hipoglucemias y muchos valores inaceptablemente altos por arriba. La segunda gráfica en rojo evidencia glucemias mucho más estables, con menores excursaciones glucémicas tanto por arriba como por abajo. Resulta evidente que a pesar de que los dos pacientes tienen valores de hemoglobina glicosilada muy semejantes, alrededor del 6,1%, el paciente de la línea azul tiene un mal control metabólico de su glucemia, ya que durante el periodo evaluado ha sufrido importantes hipo- e hiperglucemias. Los últimos estudios apuntan a que si bien es cierto que los valores elevados de hemoglobina glicosilada están directamente asociados al riesgo de sufrir complicaciones diabéticas, el rango de variabilidad es un factor igualmente importante. Por ahí en el informe se incluyen datos como la variabilidad glucémica, el tiempo de permanencia en el rango, es decir, durante cuántas horas del día ha presentado glucemias dentro del rango establecido y los tiempos en hiper- e hipoglucemia estableciéndose los niveles 1 y 2, en función de la gravedad de esas excursaciones glucémicas. Si bien es cierto que pedirle a un paciente diabético reducir este último parámetro es poco más o menos que pedirle que encuentre la piedra filosofal con la MCG, se han logrado grandes avances y las bombas de infusión continua son, sin lugar a dudas, la mejor manera para convertir unas gráficas de dientes de sierra en gráficas de suaves ondas dentro de los márgenes más saludables. Aunque depende del paciente en general, en un diabético se establece como objetivo del tiempo en rango valores de glucemia entre 70 a 180 mg por decilitro durante el 70% del día, aceptándose episodios de hiperglucemia con una duración inferior al 30% del tiempo y a ser posible evitar episodios de hipoglucemia menos del 5% de las 24 horas del día. Con el objetivo de mantener valores de hemoglobina glicosilada aceptable, muchos pacientes compensan transgresiones dietéticas administrándose dosis elevadas de insulina rápida, lo cual suele llevar asociados episodios de hipoglucemia transitorios e hiperglucemia rebote. Para evitar este problema, en especial en pacientes ancianos o con diabetes descompensada, se es más permisivo con los episodios de hiperglucemia casi el 50% del tiempo, evitando utilizar insulina rápida o dosis elevadas de este tipo de insulina para evitar los cuerdos de hipoglucemia. A esto nos referimos al explicar que el tiempo en rango debe ajustarse al perfil del paciente. En el informe GPA también aparece la gráfica del perfil de glucosa ambulatorio en la que se reflejan las glucemias promedios registradas en los informes de todos los días de la semana, fusionándose en un gráfico único de 24 horas, línea marcada en azul oscuro más intenso y el gráfico de percentiles, es decir, el rango de variabilidad en torno a este valor promedio. Perfiles diarios de glucosa, enmarcados en verde, agrupando los resultados por semanas. En estos gráficos, la línea azul indica la glucemia media diaria y la zona sombreanda en gris, el tiempo en rango o lo que hemos llamado previamente el TIR, es decir, el rango deseable de glucemia que nos hemos marcado como nuestro objetivo. Y ya con más detalle, el registro diario, enmarcado en azul, donde se incluyen además de los datos anteriores los valores numéricos obtenidos cada vez que hemos hecho un registro con el sensor y las franjas horarias, lo cual nos permite localizar puntualmente a qué horas ha producido una excursión glucemica por encima o por debajo del rango y si se trata de un hecho puntual o repetitivo en el tiempo. Además, en el gráfico diario aparecen anotados los valores obtenidos al hacer la lectura con el sensor. Los gráficos que aparecen en la diapositiva se corresponden a los estudiantes no diabéticas, tal y como se puede comprobar en todos sus perfiles. Todas sus glucemias se mantienen en la zona inferior del rango objetivo y el rango de percentil es muy estrecho, corroborando la escasa variabilidad de sus glucemias, lo cual evidencia que su páncreas goza de una buena salud y es capaz de producir la suficiente insulina para normalizar las glucemias en un periodo breve de tiempo. Solo se observa un ligerísimo aumento de las glucemias correspondiente al periodo pospandrial después de las 15 horas. Todos sus perfiles de glucosa diario, sin embargo, se mantienen dentro del rango, dentro de la línea sombreada en gris. Hemos elegido el gráfico diario, enmarcado en azul, porque ese día en concreto, a las ocho y media de la mañana, hice un test de sobrecarga oral con glucosa, es decir, tal y como hemos explicado antes, tras ocho horas sin comer nada, se bebió 75 gramos de glucosa disueltos en agua. Y tal como se observa en el gráfico, a pesar de la ingesta masiva de glucosa, gracias a la respuesta pancrática, en menos de una hora, la glucemia quedó normalizada, mientras que si fuera diabética, sus glucemias se mantendrían elevadas por encima de 200 miligramos de cilitro después de dos horas de realizar la prueba. Este es el principal motivo por el que está contraindicado en pacientes diabéticos tomar hidratos de carbono de absorción rápida, especialmente dulces o bebidas azucaradas, ya que debido a la resistencia a la insulina, en el caso del diabético tipo 2, su páncreas no es capaz de producir suficiente insulina para normalizar su glucemia en un periodo de tiempo razonable, quedando sus tejidos expuestos a glucemias elevadas, especialmente durante el periodo pospandrial. En el caso del diabético tipo 1, cuando puntualmente consume dulces, el incremento de la glucemia debe compensarse con un aumento en la dosis de insulina rápida o ultra rápida, lo cual provoca a veces episodios de hipo o hiperglucemia, si la dosis no se ajusta de forma muy precisa. La prueba de hemoglobina glicosilada pasan por alto información importante para el paciente diabético. Vamos a comprobarlo fijándonos ahora en los informes de dos pacientes diabéticos tipo 1 y utilizaremos los datos de esos informes para valorar su control en la glucemia. Lo primero que llama la atención respecto al gráfico de una persona no diabética es que la zona sombreada del percentil supera el valor de 180 mg por decilitro, marcado como límite superior al objetivo en rango. Son mayores sus glucemias promedios 127 y 130 respectivamente y también lo es el valor de la hemoglobina glicosilada. En un informe convencional, teniendo en cuenta sus datos de hemoglobina glicosilada, valores de 6,3 a 6,6%, ambos pacientes pasarían sus exámenes con buena nota. Recordemos el valor límite superior a la hemoglobina glicosilada en el 7%. Sin embargo, si analizamos los resultados con detenimiento, podemos observar que el paciente a la derecha tiene un coeficiente de variabilidad mucho más alto ya que el tiempo de permanencia en un rango objetivo es inferior al paciente de la izquierda y eventualmente sus valores medias de glucosa y los percentiles se encuentran situados por encima y por debajo del rango, señalando la existencia de excursiones hiper e hipoglucemicas, alguna de ellas de grado 2. Sin embargo, el paciente de la izquierda tiene glucemias mucho más estables, todas sus medidas están dentro del rango y apenas se experimenta episodios de hipoglucemia. Si la monitorización continua de la glucemia, esta información pasaría probablemente por alto. Conocerla posibilita la corrección ajustando ligeramente las dosis de insulina rápidas de la cena y del mismo día, para evitar las hipoglucemias nocturnas y los episodios de hipoglucemia por la tarde. Vamos a ir terminando comentando las principales diferencias entre el uso de un glucómetro convencional y un medidor continuo de glucosa. Los pacientes diabéticos suelen controlar sus glucemias cuando van a administrarse la insulina, lo cual suele coincidir con el momento de las comidas. El uso de glucómetros solo proporciona una imagen puntual de lo que sucede a lo largo del día, la gráfica de la izquierda lo ilustra, donde da la impresión que todo va bien porque el paciente está siempre dentro del rango objetivo. Es evidente que la monitorización continua de la glucemia presenta ventajas incuestionables, ya que permite al paciente visualizar lo que ha ocurrido entre medición y medición, detectar episodios de hiper o hipoglucemia asintomáticos, conocer las glucemias durante el día y la noche, analizar si los episodios fuera de rango son puntuales o siguen una pauta. Todo ello resulta de gran ayuda para tomar decisiones en el día a día del paciente. Ahora vamos a continuar con las ventajas de la monitorización continua de la glucemia. Proporciona información completa que da seguridad al paciente, mejora su control de la glucemia y su calidad de vida. Tiene utilidad educativa, permite conocer el efecto sobre la glucosa de las actividades del día a día, cuando hace ejercicio, cuando come... La lectura con el smartphone hace muy cómodo el seguimiento de las glucemias y los resultados se aprecian con más claridad por la pantalla más grande. Evita los pinchazos en los dedos. La activación de alarmas avisan de episodios de hipo e hiperlucemias, que requieren especial atención y responder de forma rápida. El sensor es resistente al agua hasta un metro de profundidad durante una máxima de 30 minutos. Facilita la adaptación de la tasa basal de las bombas de insulina al perfil de glucosa del paciente. Existen aplicaciones móviles que permiten compartir datos en tiempo real con seguidores remotos. Esto es especialmente útil en niños, ya que da seguridad a los pacientes, los padres, profesores... Vamos a pasar a las limitaciones inconvenientes de la monitorización continua de la glucemia. Habría que mencionar menor exactitud que el glucómetro capilar debido al retraso de los cambios de la glucemia en el líquido intersticial, errores asociados a la zona de inserción del sensor, pérdida de adherencia e inactivación del sensor, inhabilita la posibilidad de administrar insulina en el brazo donde está colocado el sensor, puede producir molestias locales, irritación cutánea y alergia, un 3% de pacientes pediátricos, problemas con el NFC de modelos nuevos de smartphone y sobre todo iPhone, que no permiten utilizarlos como lectores. Cuando activas un sensor tienes que esperar 60 minutos antes de poder hacer la primera determinación. Hay usuarios que manifiestan que cuando se coloca en el sensor las glucemias tardan en normalizarse varias horas hasta obtener valores coherentes con los obtenidos mediante glucómetro capilar. Tiene un coste elevado, aunque actualmente ya está financiado en la seguridad social para pacientes tratados con insulina. Utilización, descarga, interpretación de los datos requieren entrenamiento específico y tiempo. Durante la realización de este trabajo ha salido al mercado el nuevo modelo Freestyle Libre 2 de Abbott, que permite la activación de alarmas desde el lector vía Bluetooth, lo cual es realmente útil. Sin embargo, este último modelo presenta varios inconvenientes respecto a la versión anterior. Incluso no teniendo activadas las alarmas, la batería apenas duró unos días. El anterior duraba más de un mes. Cuando empiezas a estar corto de batería, no avisa y hace las lecturas del sensor, haciéndose pensar que este no funciona. La pantalla es poco sensible, con lo cual cuesta activarlo y seleccionar las opciones. Esperemos que en breve se puedan mejorar todos los aspectos que acabamos de mencionar. Y ya para concluir, actualmente el sistema sanitario de salud solo proporciona glucómetros capilares a pacientes que están siendo tratados con insulina. Si el objetivo es que el paciente controle sus glucemias, sería altamente recomendable que los pacientes diabéticos tipo 2 no insulino dependientes tuvieran a su disposición al menos un glucómetro capilar para evitar detectar cuanto antes anomalías en sus perfiles de glucosa e instaurar cuanto antes terapias adecuadas. Dejando a un lado estas pequeñas limitaciones, es indudable que la monitorización continua de la glucemia ha supuesto un gran avance que contribuye día a día a mejorar la calidad de vida del paciente diabético. Su control de la glucemia y, en consecuencia, beneficia al sistema sanitario de salud porque ayuda a prevenir el desarrollo de la patología diabética. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que este vídeo os sea de utilidad.